En el universo de The Boys, los 7 son el grupo de superhéroes más peligrosos del planeta Con personajes como Homelander, Black Noir y Jack Espera un momento, ¿Quién es Jack? Jack de Júpiter es un miembro de los 7 que finge ser un alien Tiene superfuerza, puede volar y es totalmente invulnerable cuando dice su mítica palabra ¡Abduskan! Siendo una parodia de personajes como el detective marciano y Shazam Si te preguntas por qué nunca habías escuchado de él Es porque en la serie fue reemplazado por el personaje translúcido Siendo el único miembro de los 7 que no existe en la serie Incluso miembros más oscuros que él como el farolero y Mr. Marathon han aparecido O han sido mencionados en la historia del grupo Pero Jack fue totalmente reemplazado por un personaje que muere en el segundo episodio de la serie Ahora puede ser que el Voldemort naranja no aparezca Porque a pesar de ser un miembro de los 7 Ya saben, los superhéroes más peligrosos del planeta Realmente no es muy importante en la historia Si sale un poco durante el erogazmo Y tiene momentos graciosos de vez en cuando con el tremendísimo del audaz ¡Aquí viene audaz! Pero todo el arco de Jack es que está enojado porque nadie lo aprecia Y porque no es tan popular como Homelander o Black Noir El único momento donde fue el centro de atención es en la historia El Gran Viaje Donde Butcher está investigando la muerte de una mujer Y todas las pistas apuntan a Jack Porque digamos que esta mujer era del tipo que le gustaban al viejo Jack Ya saben, una dama con rama, una nena con antena, una potranca con palanca La carrera de Jack se fue al desagüe cuando alguien filtró un video muy íntimo de él Haciendo sin respeto con este tipo de mujeres Estando muy furioso, sospechó que Butcher lo había hecho Y decidió matar a su perro Ahora, si eres un pelón naranja sin nariz Que le gusta salir con trapitos en su tiempo libre Está bien para mí, brother, no te juzgo Pero si matas a un perro, mereces ser ahorcado Y Butcher pensó lo mismo porque el hermano se volvió John Wick en su trasero naranja Y lo filerió nueve veces en el estómago Siendo hasta el fin de Jack de Júpiter Podemos ver que el viejo lesbiano de Jack realmente no es un personaje muy importante en la historia Y por eso posiblemente el único mini cameo que tiene en la serie Es un chiste de un actor triple X que trae su disfraz en la segunda temporada Que obviamente no se los puedo poner aquí, ¿verdad? Pero si hablamos de relevancia en la historia Jack es mucho más importante que el profundo en el cómic Y ese meme para la cuarta temporada es básicamente uno de los protagonistas Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Por qué Jack no salió en la serie? ¿Es porque es calvo? ¿Es porque no tiene nariz? ¿O es porque es un viejo lesbiano? Esto mismo se le preguntó al productor y escritor principal de la serie, Eric Kripke A lo que él respondió No nos queremos enfocar en dioses de la mitología o aliens de otros planetas Solo humanos que de repente se encontraron con sorprendentes habilidades Y Jack siempre me pareció demasiado fantástico para el mundo que intentábamos crear Aparentemente la idea de un personaje como Jack era demasiado bizarro Para lo que tenían pensado en la serie Así que decidieron mejor cortarlo Tiene un poco de sentido Si se fijan no hay ningún personaje en la serie que tenga una apariencia rara Ya saben, alguien que se parezca al sapo, nightcrawler o bestia Y tener a alguien como Jack, que realmente no es un alien Pero si es naranja, calvo y sin nariz No encajaría con el resto de superhéroes ¿Es eso o la serie odia increíblemente a los pelones? Porque en cuatro temporadas no ha habido un solo superhéroe calvo No No